Vamos a cantar Qué bonita Paloma Azul Dedicada especialmente a Doña Socorro Mi suegra, aunque no le gusta que le diga así Qué bonita Paloma Azul Que con sus alas Dancita por donde quieras Qué bonita Paloma Azul No se lleva con cualquiera Abre sus alas Para el dueño de su amor Pero qué bonito canta Los tuberos en la sierra Pero mal bonito canta En tiempo de primavera Qué bonita Paloma Azul No se lleva con cualquiera Abre sus alas Para el dueño de su amor No se lleva con cualquiera Abre sus alas Para el dueño de su amor Para el dueño de su amor Abre sus alas Abre sus alas Para el dueño de su amor Abre sus alas